No hay muchos que creen que porque estoy sonando mucho Ya real hip hop no escucho Ya no friteleo, ya no escribo, no batallo, ni lucho Hermano, yo canto cuando cago, tiro y me ducho Yo pienso, yo pienso que hay dos tipos de personas Las que son objetivas y las que son a la hora Las objetivas vacilan que una persona que creció entre ellos Esté por allá representando el país Los a la ola simplemente están pegados de quien tienen talento Y critican por criticar Hermano, tú no tienes idea de lo que me jodí para estar aquí Cuantas noches sin comida dormí Nadie lo supo porque a nadie le pedí Como el cuento del anciano aquel que vivía por ahí Donde la nieve cae como del infierno un castigo Y el anciano en pleno invierno se vestía sin abrigo Muchos decían el anciano no tiene frío Oh, lo que no tenía era un abrigo Yo sigo haciendo Yo sigo haciendo el mismo tipo de rap En el mismo tipo de estudio Desde que tú ni sabías de hip Encerrado en el rancho Encerrado en el rancho